La orden sable del libertador Simón Bolívar El acto celebrado hoy en el Palacio de Miraflores. Rodríguez, que dejó su cargo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, para convertirse en candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, fue homenajeada por el mandatario a su regreso de México, donde encabezó la delegación de Venezuela ante el Pleno de la OEA. ¿Qué es el sable de Carabobo? Te has ganado la espada de Carabobo para que la lleves a la Constituyente, dijo Maduro, mientras entregaba el simbólico sable a la ex jefa de la diplomacia de su país. En reconocimiento de nuestra patria agregó el mandatario, de nuestro pueblo, de nuestra juventud, entregó el sable histórico de la batalla de Carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar, por la labor que ha hecho como canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Le entregó la espada del libertador porque es una hija digna de Manuelita Saenz, de nuestros libertadores. Rodríguez fue designada ministra de Relaciones Exteriores en diciembre de 2014, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país. A su vez, Maduro reconoció la participación de la delegación venezolana en las Villa Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizó en Cancún, México, el lunes y martes pasados. En este conclave hubo decisiones divididas sobre la propuesta hecha por 14 estados miembros que contenía una serie de temas, demandas y exigencias sobre la situación de Venezuela. El documento fue rechazado y no logró consenso en la votación, gracias a la entereza de la delegación diplomática encabezada por Rodríguez, y la solidaridad de un grupo de países, entre ellos las naciones caribeñas, que no permitieron que la OEA se inmiscuya en los asuntos internos de la nación suramericana. ¡Gracias!